El secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Jairo Manduján Ortega, afirmó que alrededor del 70% del total de maestros y maestras en Michoacán tienen ánimos de reunificar al Magisterio Estatal en un solo movimiento sindical, a su decir que hay acuerdos con fracciones del Magisterio Michoacano para unificarse en una sola fracción, pues durante los últimos años, tanto la Coordinadora como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como los llamados maestros democráticos y trabajadores institucionales, han formado sus propios grupos con peticiones particulares por cada uno de ellos. Hemos platicado con compañeros de la Comisión Ejecutiva, incluso algunos se han sumado, que son lo que nosotros conocemos como el álbum institucional, y también con compañeros de otras fracciones sindicales, con el maestro Aris Carreño Avilés, con el maestro Juan Manuel Macejo Negrete, que es de la DTC, que es también compañero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y nosotros somos coordinadora, entonces somos con los que hemos platicado, pero también con compañeros que representan la parte directiva, supervisores, jefes del sector, jefes de enseñanza, de los diferentes niveles que se están sumando a este llamado. Eso hasta el momento con los que hemos platicado, que es la mayoría en el Estado, estamos hablando de que somos como un 70% de estas fracciones, en lo que representamos del total de los profesores, haría falta platicar con otras dos fracciones sindicales, pero eso estamos abiertos, no se han sumado el llamado, y supongo que han de estar valorando sumarse este llamado de unidad. Sin embargo, el representante de la CENTE rechazó que por las elecciones a realizarse el próximo 2 de junio, demore la reunificación del Magisterio Michoacano, puesto que cada fracción y grupo debe discutir este tema entre sus bases. No, no creo, porque los tiempos electorales no coinciden con el tema organizativo sindical, más bien entiendo que lo tienen que consultar con las bases para ver si se suman o no, pero no tiene que ver con un tema electoral. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.